Cada vez que pienso Sientiendo menos nunca supe de por qué Y en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote Contra el viento, tanto miedo de vivir En la aventura de tratar de ser feliz Con mi locura, con la tuya, con la tuya Tantos amigos, tantas cervezas Tanto valor, con tantas veces Las razones que me hacen aguantar Tantos kilómetros, yo recorrí por vos ¿Será que todavía me haces feliz? Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero ante el muerto que deja de soñar Si sigo comiendo pizza Me voy a transformar en tortuga ninja Lo mismo es el de mí, que poca gente Lo importante es transmitir lo que se siente Tantos comentarios, tantas vueltas que se dan Tantos escenarios, tantas cosas salen mal Pero si aguantan es mejor hacerlo mal Que no hacer nada Solo se aprende metiendo la pata Tanto laburo, tan poca plata Hay gente que nunca, nunca, nunca va a entender por qué Tantos kilómetros, yo recorrí por vos ¿Será que todavía me hace feliz? Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero ante el muerto que deja de soñar Pero ante el muerto que deja de soñar Y palmas, 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 palmas No saben cuánto esperamos este momento Yo no quisiera hacerlos esperar tanto Pero veo muy pocas playeras afuera En la tribuna también falta playera Si no, no seguimos nada Nos vamos a organizar bien Y me lo van a enseñar ustedes a mí Y ustedes a todo aquel que vea el DVD ¿Empezamos? ¡Y arriba todo el mundo! ¡Chau! 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 ¡No se mueran nunca! ¡Feliz cumpleaños para todos! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños para todos! ¡Feliz cumpleaños para todos! ¡Feliz cumpleaños para todos!